Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Cura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y se enzuva y ven, por el vértigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar ¿Por qué nunca se siente fácil acercarse a vos?